También se sacaron cajas fuertes, ¿no? Ah, bueno, eso fue aparte. Cuéntenos usted cómo esta gente tan honrada le sustraía las pertenencias al resto de la población. Sí, bueno, lo que organizó Negrín, y es que además esto lo explica él muy bien en la polémica que tuvo después con Prieto, porque Prieto se quedó con parte del tesoro que se llevaron de aquí, ¿no? Lo que explica es que organizó, no al final de la guerra cuando iban perdiendo, sino ya desde el principio, organizó el saqueo de las cajas de seguridad de los bancos, organizó el saqueo de las cantidades de oro y divisas que tenía la gente, obligándolas, bajo penas muy fuertes, a entregarlas al gobierno, organizó el saqueo de bienes del tesoro artístico, artístico e histórico español, pero una cantidad impresionante, incluso las monedas de oro y de plata históricas de gran valor que tenía en el Museo Arqueológico se llevaron todas las que pudieron, eso sí, a punta de pistola, y así sucesivamente. Una de... O sea, cuando terminó la guerra, Negrín se jactaba de que podían dar a los suyos, es decir, a los jefes de los suyos, unas compensaciones que, en cambio, los vencedores no podían dar a los nacionales, a los que habían ganado la guerra, y se jactaba así abiertamente. Y todo eso fue mediante un espolio sistemático durante toda la guerra, de todo tipo de bienes, históricos, culturales, artísticos, de los bancos, etc. Todo esto se recuperó una parte, una parte menor, y otra parte, otra parte importante, Negrín la mandó a México en el Yate Vita, pero allí en México estaba el amigo Prieto, que era muy espabilado, y se quedó con el tesoro. Y entonces hay una serie de intercambios de cartas, que las he señalado en los mitos de la guerra civil, que son de lo más reveladora, porque se jactan uno y otro de tener ese dinero, de tener ese dinero robado, literalmente robado a todo el mundo. O sea, el PSOE es el partido más ladrón de la historia de España, con diferencia, porque hay que decir otra cosa también, y es que tanto el envío del oro a Rusia, como estas medidas de saqueo, no las hicieron los comunistas, las hicieron los socialistas. Los socialistas. El envío del oro a América no lo decidió algún comunista, algún ministro comunista, no, lo decidieron los tres máximos dirigentes socialistas, a espaldas del resto del gobierno, y a espaldas del propio Azaña. Entonces, hay que entenderlo, esta gente tiene detrás una historia criminal, verdaderamente, como ha dicho Abascal, justamente, es una historia criminal, y hay que recordarla, hay que recordarla para impedir que se sientan orgullosos de ella, porque además se sienten orgullosos de ella, y para impedir que sigan cometiendo fechorías, que las siguen cometiendo. Entre otras cosas, porque el PP no ha querido recordar la historia. Si no se recuerda la historia, se cae en un mundo etéreo, en el que cualquier cosa es posible y ninguna buena. Pues, don Pío Boa, yo creo que nos ha dado usted una lección magistral sobre el mayor robo de la historia que se ha producido aquí en España, y seguramente en el mundo, que fue ese robo del Banco de España por parte del Frente Popular. ¿Qué es lo que se ha dado?